Hola chicos, yo soy el profe Carlitos y conmigo las matemáticas se harán más fáciles. Muy bien chicos, vamos a ver el tema de desigualdades. El problema 1 nos dice que x pertenece al intervalo menos 5 abierto, 3 abierto. Nos piden indicar el intervalo para 3x cuadrado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir este intervalo como una desigualdad. Recordemos, intervalos abiertos, usamos los símbolos de menor y mayor. Entonces x es mayor a menos 5 y menor a 3. No le ponemos el igual porque recuerden que el igual es para intervalos cerrados. En este caso como son abiertos no llevan igual. Muy bien, lo primero que tenemos que hacerle a x es elevarlo al cuadrado. Recordar, cuando elevamos a un exponente par, en este caso 2, siempre por el lado izquierdo se va a poner mayor o igual a 0. Recuerden que todo número real elevado al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. ¿Ok? Por el lado derecho va a ser menor a 100. Bueno, elevamos ambos al cuadrado. Menos 5 al cuadrado nos da 25. Al cuadrado nos da 9. De ambos resultados nos quedamos con el mayor, que en este caso sería el 25. Por ende nos va a quedar, x al cuadrado es mayor o igual a 0. Recuerden siempre que elevemos a exponente par mayor o igual a 0. Menor a la mayor potencia. En este caso, menos 5 al cuadrado es 25, es la mayor. 3 al cuadrado es 9, no, es menor, ¿verdad? Entonces nos quedamos siempre con el mayor. Además, se respeta el mismo signo de relación de orden que hemos utilizado para dicho número. En este caso, como es menor, se queda el menor. ¿Ok? No va el igual. Bien. Acá de repente no hay mucha confusión porque ambos son abiertos. Entonces no hay problema. Si uno de ellos hubiera sido cerrado, recordar, ¿cómo saber si ponemos abierto o cerrado? Depende de cuál hayamos elegido. Cual sea el mayor, se queda el mismo símbolo. ¿Ok? Bien. Y lo último que queda por hacer es multiplicar por 3 cada uno de estos resultados, ¿no? 3 por 0, 3 por x al cuadrado y 3 por 25. Y bueno, nos quedaría que 3x al cuadrado es mayor o igual a 0, porque 3 por 0 es 0, y 3 por 25 es 75, o sea, menor a 75. Nos piden el intervalo de 3x al cuadrado, sería cerrado en 0, abierto en 75. Es decir, la clave será la C, respuesta al ejercicio número 1. Problema 2. Nos dicen que x pertenece al intervalo menos 2 cerrado, 4 cerrado. Nos piden indicar el intervalo para menos 5x al cuadrado. Bueno, lo primero es expresar la desigualdad, ¿no? Así que vamos a colocarlo. x es, como son intervalos cerrados, mayor o igual, menor o igual, ¿verdad? Mayor o igual a menos 2, menor o igual a 4. Al ser intervalos cerrados, siempre se pone el igual. Muy bien, nos piden indicar el intervalo para menos 5x al cubo. Lo primero que hacemos es elevar x al cubo. Recordar que cuando les ponen sin par no hay ningún problema, se respeta el mismo orden. Menos 2 al cubo es menos 8, 4 al cubo es 64, y se mantienen los 5. Así que x al cubo es mayor o igual a menos 8, menor o igual a 64. Bien, y lo último es multiplicarlo por menos 5. Recordar, cuando multiplicamos por un positivo no hay problema, pero cuando multiplicamos por un negativo hay que invertir el orden, ¿no? Entonces, menos 5 por 64 es menos 320. Va a pasar al primer lugar, mientras que menos 5 por menos 8 es 40, se va a ir al último lugar. O sea, van a cambiar el orden, ¿ok? Siempre que es negativo ocurre eso. Entonces, menos 64, perdón, 64 por menos 5 es menos 320, y menos 8 por menos 5 es 40. Han cambiado de orden porque el número que hemos multiplicado es negativo, ¿no? Y que menos 5x al cubo es mayor o igual a menos 320, menor o igual que 40. Cerrado, cerrado, porque llevan igual. Cerrado menos 320, cerrado 40. Así que la clave será la de respuesta al ejercicio número 2. Problema número 3. Nos dicen que x pertenece a menos 7 cerrado, 8 abierto. Indica el intervalo para x más 2 sobre 5. Bien, lo primero que hacemos es expresar la desigualdad. Menos 7 es cerrado, así que lleva igual. x es mayor o igual que menos 7. 8 es abierto, así que no lleva igual, simplemente menor que 8. Tenemos la desigualdad. Lo primero que vamos a hacer es sumarle 2 a cada uno de estos elementos. Menos 7 más 2 sería menos 5. Y 8 más 2 sería 10. Entonces x más 2 es mayor o igual que menos 5, menor a 10. Y lo último que hacemos es dividir entre 5 a cada uno de estos elementos. Menos 5 entre 5 es menos 1. Y s entre 5 es 2. ¿Qué nos va a quedar? Que x más 2 sobre 5 es mayor o igual a menos 1, menor que 2. Bien, como el menos 1 es cerrado, buscamos, acá está, y el 2 es abierto. La clave entonces es la b. Menos 1 cerrado, 2 abierto. Respuesta al ejercicio número 3. Problema 4. Si x pertenece a abierto menos 1, cerrado 3, indicar el intervalo para 2x menos 7. Bien, primero expresamos la desigualdad. Como siempre, x es mayor a menos 1, no lleva igual porque es abierto, menor o igual a 3, lleva igual porque es cerrado. Lo primero que hacemos es multiplicar por 2 a cada uno de estos elementos. 2 por menos 1 es menos 2, 2 por 3 es 6. Así que nos va a quedar que 2x es mayor que menos 2, menor o igual a 6. Y bueno, finalmente restamos 7 a todos. Menos 2 menos 7 es menos 9, 6 menos 7 es menos 1. Y nos va a quedar que 2x menos 7 es mayor que menos 9, sería un punto abierto. Menor o igual a menos 1 sería un punto cerrado. Abierto menos 9, cerrado menos 1. Así que la clave es la A, que es la respuesta al ejercicio número 4. Problema 5. Si x menos 3 sobre 4 pertenece al intervalo menos 2 abierto, 0 abierto, indicar el intervalo de x. Bien, igual, ¿no? Primero expresamos la desigualdad. x menos 3 sobre 4 es mayor a menos 2 y menor a 0. Y bueno, acá es como una... como resolver una ecuación, ¿no? De primer grado. El 4 que está dividiendo va a pasar a multiplicar a ambos lados. 4 por menos 2 es menos 8, 4 por 0 es 0. Así que x menos 3 es mayor que menos 8, menos 0. Y finalmente el menos 3 va a pasar a sumar a ambos lados. Menos 8 más 3 sería menos 5 y 0 más 3 sería 3. Así que x está entre menos 5 y 3. Ambos son abiertos, puesto que no llevan el igual. Así que abierto, abierto, la clave será la E. Respuesta al ejercicio número 5. Problema 6. Nos dicen que 5x más 7 pertenece al intervalo 7 cerrado, 22 cerrado. Indicar el intervalo de x. Bueno, igual, no expresamos la desigualdad. 5x más 7. Como ambos son cerrados, deben llevar igual. Mayor o igual a 7, menor o igual a 22. Bueno, el más 7 pasa a restar a ambos lados. 7 menos 7 es 0, 22 menos 7 es 15. Así que 5x estaría entre 0 y 15 cerrado, cerrado, quedan igual. Y el 5 que está multiplicando de x pasa a dividirlo. 0 entre 5 es 0 y 15 entre 5 es 3. Así que x quedaría entre 0 y 3 cerrado, cerrado. Depende, la clave es la D. Respuesta al ejercicio número 6. Problema 7. Nos dicen que x pertenece al intervalo menos 2 abierto, menos 1 cerrado. Nos piden indicar el intervalo de 6 menos x a la cuarta. Bueno, igual, ¿no? Lo primero que hacemos es colocar la desigualdad. Como menos 1 es cerrado, le ponemos el igual. Menos 2 es abierto, nos lleva igual. Bien, lo primero que tenemos que hacer es elevar a la cuarta. Recordemos que cuando elevamos a un exponente par, siempre por izquierda, se va a poner que es mayor o igual a 0. x a la cuarta es mayor o igual a 0. Y por derecha va a ir la mayor potencia, ¿no? Menos 2 a la cuarta es 16. Menos 1 a la cuarta es 1. Obviamente, 16 es mayor, así que nos quedamos con el 16. Y el símbolo se mantiene para el menos 2, que es el que elevamos a la cuarta, ¿no? Se mantiene este símbolo de acá menor. Si este hubiera sido el mayor, hubiéramos puesto menor o igual. Pero bueno, este fue el que nos dio la mayor potencia, así que mantenemos ese símbolo. Bien, luego hay que cambiarle de signo, o sea, es como que multiplicar por menos 1. Y si multiplicamos por un número negativo, recordar, estos dos cambian de posición. 16 por menos 1 sería menos 16, se va a ir a la izquierda con su símbolo menor. Y el 0 por menos 1 seguiría siendo 0. se va con su símbolo menor o igual a la derecha. Cambia de lugar. Con su mismo símbolo, mire, también cambia de lugar. Muy bien. Y lo último que hay que hacer es sumarle 6. Sumamos 6, nos va a dar menos 10. Si le sumamos 6, nos va a dar 6, ¿no? 6 menos x a la cuarta está entre menos 10 abierto y 6 cerrado. Y bueno, eso lo vemos en el intervalo que está por acá, menos 10 abierto, 6 cerrado. Y la clave es la A, respuesta al ejercicio número 7. Problema 8. x al cubo menos 7 entre 5 pertenece al intervalo menos 3 cerrado, 4 abierto. Bien, indicar el intervalo de x. Bien, expresamos la desigualdad entonces, x al cubo menos 7 sobre 5 es mayor o igual a menos 3 porque es cerrado, menor a 4, no lleva igual porque es abierto. Bien, el 5 a multiplicar, 5 por menos 3 es menos 15, 5 por 4 es 20, así que x al cubo menos 7 es mayor o igual a menos 15 menor a 20. El menos 7 a sumar, menos 15 más 7 es menos 8, 20 más 7 es 27, así que x al cubo es mayor o igual a menos 8 menor a 27. Y bueno, finalmente a todos le sacamos raíz cúbica, como es impar no nos hacemos problema, simplemente sacamos la raíz cúbica, raíz cúbica de menos 8 es menos 2, raíz cúbica de 27 es 3. Así que x va a ser mayor o igual a menos 2 menor a 3. Cerrado menos 2 abierto 3. Cerrado menos 2 abierto 3. La clave es la A. Respuesta al ejercicio número 8. Problema 9. Nos dicen que x pertenece a abierto menos 4 cerrado 1. Indicar el intervalo de 3x menos 5 entre x menos 2. Bien, entonces, expresamos la desigualdad, menos 4 es abierto, no lleva igual, 1 es cerrado, lleva igual. Para poderle dar esta forma, lo primero que vamos a hacer es trabajar esta expresión que nos están pidiendo. Así que, lo que vamos a hacer es, en la parte de arriba, en el numerador, a 3x menos 5 le vamos a quitar 1 y también aumentar 1. Quita y pon, si quitamos y aumentamos lo mismo, no pasa nada, ¿no? Porque es como que se simplifican y sigue siendo la expresión original que teníamos. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque menos 5 menos 1 nos va a dar menos 6. El más 1 lo vamos a dejar todavía a un lado. ¿Y por qué quiero que me quede 3x menos 6? porque 3x menos 6 es múltiplo de x menos 2. Es el triple, ¿no? Entonces lo voy a poder separar, o perdón, factorizar, ¿no? 3x menos 6 es 3 por x menos 2. Y de esa manera he logrado que arriba aparezca la misma expresión que tengo abajo. Voy a poder dividir. ¿Cómo? Voy a separar el 3x, el 3 por x menos 2 lo voy a dividir entre x menos 2 y también este 1 que quedó acá sobrando entre x menos 2, ¿no? Es homogéneos que pueden juntar. Yo lo que estoy haciendo es lo opuesto, ¿no? Lo estoy separando. Bueno, acá se van los x menos 2, me va a quedar simplemente 3 más 1 entre x menos 2. Y de esa manera lo que he logrado es que lo que en la expresión tenía 2x, una arriba y otra abajo, ahora solamente tengo una, entonces ya le puedo dar la forma a esta expresión. ¿Qué voy a hacer? Le voy a quitar 2 primero, x menos 2 es lo que quiero formar. Al quitarle 2, menos 4 menos 2 es menos 6 y 1 menos 2 es menos 1. Luego hay que invertirlo, ¿no? Hay que voltearlo, hay que invertirlo. Bueno, para invertir es algo parecido a cuando multiplico por un negativo. Voy a invertir ambos, pero se van a cambiar de lugar. El menos 1 se invierte, menos 1 al voltearlo sigue siendo menos 1 y menos 6 al invertirlo sería menos 1, entonces me va a quedar de esta manera. la expresión invertida 1 entre x menos 2 que va a estar, ¿no? Entre menos 1 cerrado y menos 1 sexto abierto, porque recuerden que también los símbolos cambian de lugar. Bien, y lo último a este 1 entre x menos 2 hay que sumarle 3, entonces más 3 más 3 menos 1 más 3 es 2 y menos 1 sexto más 2 es, o sea, si acá le sumamos más 3, perdón, 6 por 3 es 18 menos 1 es 17 sería 17 sextos. Bueno, esta expresión que hemos colocado por acá sabemos que es la expresión original que nos pedían, ¿no? Así que ya tenemos los, la desigualdad. 3x menos 5 entre x menos 2 va a estar entre 2 abierto, 2 cerrado, perdón, porque lleva igual y 17 sextos abierto porque no lleva el igual. Entonces sería, ¿no? 2 cerrado, 17 sextos abierto. La clave es la C, respuesta al ejercicio número 9. Muy bien, terminamos con el problema 10, un problema de intervalos. Nos dan 3 intervalos. A cerrado menos 5 cerrado 1, B abierto menos 3 abierto 4 y C cerrado 0 abierto 5. Nos piden hallar A diferencia simétrica B menos C. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es el gráfico, ¿no? Vamos a hacer una una recta en la cual vamos a ubicar todos estos 6 números que tenemos por acá, en orden obviamente, ¿no? Menos 5, menos 3, 0, 1, 4, 5. Y vamos a formar el intervalo A. Tiene A menos 5 y A1 cerrados, así que el circulito lo vamos a pintar, menos 5 y 1. En B menos 3 y 4 son abiertos, así que el menos 3 y el 4 van a ser circulitos sin pintar porque son abiertos. Y en el caso de 0, 5, 0 que es cerrado va a ser un circulito pintado y 5 que es abierto un circulito sin pintar. Muy bien, unimos entonces menos 5 con 1 para formar el intervalo A y menos 3 con 4 para formar el intervalo B. Bueno, nos piden con A y con B la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se puede expresar de varias maneras, pero una práctica es restar A menos B. Si restamos A menos B, o sea, tapamos toda esta zona de B, nos queda de menos 5 a menos 3. Pero recuerden que cuando hay una diferencia el punto de contacto de intersección que sería el menos 3, si es abierto en la diferencia simétrica va a ser cerrado. ¿Ok? Y si restamos B menos A, si a B le quitamos todo este intervalo A nos va a quedar de 1 a 4 y lo mismo, el 1 que es el punto de intersección que era cerrado se vuelve abierto en la diferencia. Entonces nos van a quedar estas dos zonas pero ya sabemos que los puntos de contacto menos 3 y 1 van a cambiar, ¿no? De abierto a cerrado y de cerrado a abierto. Ahora vamos a dibujar a C que es de 0 a 5 al intervalo C y bueno, lo último que hay que hacer ah, bueno, acá ya hemos puesto que es cerrado para la diferencia y acá es abierto para la diferencia. Lo último es que a la zona de amarillo que hemos sombreado hay que quitarle C. Le quitamos C que es toda esta parte de acá toda esta zona amarilla se va a ir, ¿no? Porque lo estamos quitando. Lo único que nos va a quedar es la zona de la izquierda. Así que de rojo vamos a colocar la respuesta final que sería solamente la zona de izquierda, ¿no? De menos 5 cerrado a menos 3 cerrado. Recuerden que mandaba el cerrado en la diferencia, ¿no? Entonces menos 5 cerrado a menos 3 cerrado la clave será la C respuesta al ejercicio número 10. ¡Gracias!